El Corazón Porque marcado está De cicatrices con tu nombre Le hablan de amor y les contestan Mis ilusiones tienen dueña De su recuerdo se alimenta En donde quiera está Su aroma y su presencia Las cicatrices que ahora llevo Tienen su nombre y no me quejo Porque llorar no es el remedio Un mal de amor es lo que tengo Una por una contarán Todos los golpes que me das Le hablan de amor y les contestan Mis ilusiones tienen dueña De su recuerdo se alimenta En donde quiera está Su aroma y su presencia Las cicatrices que ahora llevo Tienen su nombre y no me quejo Porque llorar no es el remedio Un mal de amor es lo que tengo Una por una contarán Todos los golpes que me das Una por una contarán Las cicatrices ahí están ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!